muy buenas tardes gente 100 bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación técnica en esta ocasión nos vamos a basar en un tema muy común o un error muy común que cometen los clientes que compran su primer aire acondicionado o clientes que ya usan aire acondicionado pero que nunca les explicaron cómo utilizar un aire acondicionado esto es de un comentario que me realizó un cliente bueno más bien un suscriptor que me lo puse en un en un vídeo me comenta hoy ya sabes que acabo de comprar o me acaban de instalar un magnum 22 que es un modelo de mirage que salió en este año 2022 que es tipo inverter que es ahorrador y me comenta que obviamente se lo acaban de instalar y su primer recibo le vino súper altísimo y ya me comenté el que sabes que pues quizás me conviene un equipo de ventana que son los más chicos y posiblemente no me va a venir tan elevado el costo obviamente les voy a poner lo que es el comentario como mel tal cual lo puso y se los voy a leer a continuación dice acabo de poner un magnum 22 110 que es de 12 mil vete bus y el primer recibo de luz puff me quedé asombrado del alto consumo e incluso creo que me salía menos con aire acondicionado de ventana crees que sea normal esto el alto consumo energético obviamente cuando me puso esto pues yo le dije sabes que mira así se los voy a leer de cuántos metros cuadrados es tu recámara o el área donde lo tienes instalado y a cuántos grados lo manejas y cuántas horas lo tienes encendido y aquí y le puse un vídeo acerca de como éste los grados correctos que debe utilizarlo obviamente yo le cuestioné esto y espere a su respuesta obviamente yo cuando me comentó eso pues yo dije sabes que posiblemente éste está habiendo algún problema en instalación o como lo está utilizando a cuántos grados lo está utilizando y depende mucho éste la capacidad de ver si prácticamente la capacidad y el área donde lo esté esté donde esté instalado porque obviamente depende mucho el área y depende mucho la capacidad que le hayan instalado pues y obviamente esperé que me sea lo que su respuesta y realmente la respuesta me sorprendió mucho y dije bueno realmente de hecho yo se lo dije es que te voy a hacer un vídeo acerca de esto porque este es un problema que muchas personas cometen y obviamente le echan la culpa uno a la marca y otro obviamente al técnico y otro obviamente le echan la culpa al final de cuentas este en muchos factores sale pero se los voy a decir tal cual me respondió es un pequeño departamento la recámara es de 3.5 metros por 3 metros este lo que es el área de la recámara y el área de la sala ya que están pegadas mide aproximadamente 4 x 4 metros cuadrados lo estuve encendiendo durante 6 u 8 horas entre 21 grados y utilizaba el modo ahorro a 24 grados después de las 10 o 11 pm ojo si ustedes se dan cuenta los que son técnicos ya con esa respuesta se van a percatar porque le venía elevado lo que es su consumo energético y los que son clientes dirán oye pero porque si es un aire acondicionado ojo aquí el error que le vino muy elevado su consumo energético es porque el cliente no estaba utilizando su aire acondicionado solamente para un área estaba utilizando su aire acondicionado para dos áreas recuerden que un equipo de 12.000 BTU que es a 110 voltios solamente refresca dependiendo la zona geográfica refrescan de 12 a 16 metros cuadrados recuerden que dependiendo del estado de la república donde te encuentres o dependiendo del país donde te encuentres hay zonas que son más calurosas que otras y obviamente el cliente instaló su equipo en 10 metros cuadrados aproximadamente 9 metros cuadrados pero el cliente yo creo pensar que dejaba lo que es la puerta abierta para que ese frío pasara a lo que es el área de la sala como ya dije no refrescaba solamente un área refrescaba 10 metros cuadrados más 16 metros cuadrados quería refrescar y obviamente el equipo así sea inverter o convencional los equipos traen sus sensores obviamente al mantener la puerta abierta y querer que ese frío de la recámara pasara a la sala obviamente el equipo estaba trabaje 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 y obviamente los sensores nunca detectaban los 21 grados que él le decía sabes que quiero que trabajes a 21 grados obviamente un equipo inverter a veces no te golpea tanto el tema del consumo energético porque es inverter pero si fuera un convencional obviamente el cliente le iba a venir súper más elevado ¿por qué? porque quizás el técnico que se le instaló o la empresa que se le instaló no le asesoró bien o no le dijo sabes que mira utilízalo para este área específica porque hay veces que hay técnicos que si le asesoran bien a lo que es al cliente final pero pues ya el cliente realmente decide utilizarlo como se le dé la gana por así decirle en pocas palabras por eso aquí en específico lo que es la pregunta y la respuesta del cliente va que un equipo te va a consumir más energía si realmente lo estás forzando a enfriar otras áreas que no corresponde como ya dije este equipo estaba enfriando 16 metros cuadrados más 10 metros cuadrados de lo que es la recámara y la sala pues más que nada así sea que esté pegadito así sea que quieras que te enfríe un poquito en tu en tu sala no un equipo min split solamente te va a enfrentar un área específica depende el área va dependiendo de la capacidad de min split como ya dije un equipo de 12 solamente te va a enfriar un área de 10 a 16 metros cuadrados dependiendo donde te encuentres que más que nada si tú quieres que tu sala te lo enfríe tú le vas a instalar otro aire acondicionado recuerden si tú te quieres aventar la mexicanada de hacer eso que hizo este cliente pues ya va a quedar de ti obviamente te tienes que este asegurar que vas a tener billete para que pagues lo que es el recibo de luz pues otro caso que hacen los clientes y que ya vuelvo a repetir es una mexicana que hacen es poner un aire acondicionado rompen lo que es hay de cuenta aquí está su recámara aquí está su sala rompe la mitad de la pared y salen lo que es la punta del mini speed y quieren enfriar ese área obviamente ese equipo y ya lo he dicho realmente un equipo que trabaja así trabaja forzado porque quieren enfriar dos áreas a la vez y un mini speed no te va a enfriar este de esa manera te va a refrescar pero obviamente vas a forzar sus componentes y si la tiempo y si el tiempo de vida de un aire acondicionado son de 7 8 años bien cuidado un equipo que trabaje así obviamente se va a forzar y se va a dañar en dos o tres años por eso a veces muchos clientes dicen hoy es que yo tenía un mini split marca tal y se me escompuso esa marca no sirve pero no quieren no obviamente uno como por ejemplo cuando me pregunta a mí yo estoy de este lado pero yo no sé cómo lo tiene instalado por eso yo les dije a veces me escriben yo les doy ciertos consejos y aún así me dicen no es que no enfría es que no sirve es que esto pero yo realmente yo no estoy ahí para verlo como está instalado depende mucho del técnico o de la empresa como te asesoren cuando vas a comprar un aire acondicionado si te asesoran bien si te explican los pruebas y los contras de un aire acondicionado que compres y si tú quieres hacer lo que te dé la gana pues ya sabrás tú como ya dije si quieres que no te venga elevado lo que es tu consumo energético tienes que checar tu área cómo vas a utilizar tu aire acondicionado los grados que vas a ponerle y cómo lo vas a programar como ya dije así lo mantengas a 24 grados le pongas el modo ahorro lo pongas a modo que con el fan speed a la mitad o que no quieres que porque gira más rápido el motor te va a gastar más no si tú no lo puedes un área específica tu aire acondicionado te va a venir más elevado sale por eso no cometes el error que comete este cliente y que cometen muchos clientes no solamente es el primero ni el último que va a cometer eso por eso cuando vayas a comprar tu aire acondicionado recuerda que te asesoren bien para que no cometas este error y que no te venga elevado a tu consumo energético obviamente si tu consumo te venía 300 pesos diarios y te dijeron no es que con un inverter solamente vas a pagar 200 o 300 pesos obviamente un inverte si es ahorrador siempre y cuando sepas utilizarlo sale realmente este vídeo tómenlo como un este no sé anécdota como tú quieras quieras tomarlo porque realmente no no es bueno que tu consumo venga tan elevado de luz y no le eches la culpa a la marca así sea cualquier marca en este caso pues ahora sí que es un mirar magnum 22 que es inverter y pues como es inverter te debe de ahorrar energía pero si no sabes utilizarlo pues obviamente así sea inverter extra inverter multi inverter lo que tú quieras no te va a venir este el consumo bajo pues sale primero tienes que leer tu instructivo y saberlo utilizar sale de mi parte sería todo recuerda suscribirte y si tú estás utilizando mal tu aire acondicionado ve unos tutoriales como utilizarlo para que salgas de tu duda sale de mi parte sería todo bye